Música Oye, ¿y por qué estamos acá? Mira, compañería, porque quería mostrarle... ¿Esto qué es lo que es de qué comuna estamos? Estamos en la comuna de Providencia, en el límite sur de la comuna de Providencia, porque estamos, podríamos decir, entre Bilbao y el Icer Parada. El Icer Parada, el límite sur de la comuna de Providencia. Claro, estamos aquí a media cuadra del canal de San Carlos. Exactamente. O Alaba. Otro clásico, fíjate. Es la calle clásica, esta... Es que, fíjate, tú sabes cómo se llama este auto, ¿no? Luz Waffen. Eis, füels, weiss, fassen. No, a ver, lo primero, efectivamente, sí, que todo el mundo ya lo sabe, ¿no? Que me encanta este logo de Art Deco, absolutamente, absolutamente Art Deco. Qué maravilla, porque ahí está la B de Volksk, que es pueblo, y la W de Wagen, que es auto. Este es, efectivamente, un proyecto de un chiquillo no muy simpático, ¿sí? Para nada. Adolf. Adolf. Mira. Carepalta. Y, específicamente, este modelo se llamaba Klein Bus. Klein de pollo. No, Klein Bus. Es pequeño bus. Exactamente. Klein es pequeño, ¿sí? Y, por eso, existe gente que tiene apellido Klein, que es el apellido pequeño, que también existe en español. Klein Koff, cabeza pequeña. Y está, ¿cómo se llama? ¿Qué? Calvin Klein. Calvin, claro, efectivamente, mira. ¡Ah, diablo! Pero, ¿qué, qué, qué? Calvin Klein. Es un verdadero modelo, compañero. Pero, por favor. Calvin Klein. Calvin Klein. Perfecto, bueno. ¿Esto es para gente que lo tiene pequeño? No, 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 es decir, el nombre de él se llama Calvino Pequeño. Exactamente. Bueno, y la Klein Bus, efectivamente, dio origen a todo, a toda una lógica, ¿no? Pero este es un auto como para ir a recorrer el campo, con las familias. No, no, no. Específicamente, este que tenemos aquí al frente, que es brasilero, entre paréntesis, estoy casi seguro, este es de carga, porque no trae las ventanas. Claro. Había una Klein Bus que incluso venía preparada para acampar, que se llamaba Vestfalia. La Vestfalia. Vestfalia. ¿Cuál era el modelo que se hizo famoso en la época de los hippies, Woodstock, con color y toda la cuestión? No, esa es la Klein Bus, efectivamente, que era el modelo anterior a este, que era el que todavía tenía una resolución también muy ardeco en la trompa, ¿te acuerdas que tenía un elemento así, que tal vez nuestro editor la puede mostrar? Incluso venía con el vidrio, con el split window, con el vidrio partido. Sí. ¿Sí? Muy lindo. Muy bonito. ¿Estamos hablando de qué año esto? ¿Cincuenta? ¿Cincuenta? Esta no, esta debe ser ochenta más riesgo, decir yo, porque en Brasil se construyeron, no sé si se construyeron todavía. Ahora, lo interesante, tú sabes que en estos edificios de acá, los vecinos juegan, es muy famoso esto, juegan a las apuestas, y estos de acá están apostando quién es el último que va a lavar el auto. Partieron hace más o menos un año y medio, y aquí están, sigue la competencia. Yo no lo voy a lavar, es una competencia a finish. ¿Este va ganando? ¿Tú crees que ese va ganando? Yo creo que va ganando el Takachá. ¿Este? Sí. No, 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 no. Va a tener el premio. Y uno mira, y allá uno que dijo, no, sabes que yo no concurso en tonteras, y tapó el auto. Lo tapó, sí, esa es otra solución. Oye, bueno, y aquí tenemos entonces ya llegando... Sí, a Bilbao, pero mira, que era parte de esto, lo que te quería primero hablar, que es este conjunto en el que estamos... Como de blocs más elegantosos. De blocs de tres pisos, que son, podríamos decir, una buena manera de mostrar una arquitectura que todavía ha mantenido una lógica, una cierta orgánica de barrio y de escala. En esta época, esto es un condominio, porque había un conjunto y una calle abierta al público que pasa por el medio. No, es más, aquí hay un acto de fe extraordinario, valioso, que deben ellos, por supuesto, pelearlo, y es que han mantenido abierto ese lugar. Porque ellos podrían poner una reja aquí. Pero claro, y eso lleva a que la gente tenga que terminar viviendo, francamente... En una cárcel. En una prisión, ¿no? Pero me parece valioso que ellos hayan defendido, abrazo partido, esta opción. Pero mira qué buena calidad, pues, comparini, date cuenta, unos edificios de tres pisos, muy sencillos, muy sencillos. Con este detalle de las bajadas de aguas lluvias y las gárgolas, te fijas, que van tomando... Es bonito ese contraste, blanco con rojo. Oye, y lo que es muy bueno acá es el sistema de cableado de los teléfonos, está perfecto. Claro, porque la empresa aquí, del cable, del teléfono, que han demostrado ser gente toda muy considerada de los elementos arquitectónicos, te fijas. No sé, yo no sé qué decir, fíjate, mira qué belleza como entra desde aquí, desde la calle. Y la parte de los nudos es muy buena, ahí arriba hay una zona de nudos muy buena. No, 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 pero es que hay que, yo diría que en ese sentido hay que agradecer a, no sé a quiénes, a los instaladores, a las compañías, la consideración respecto de... Y la prolijidad. Eso, sobre todo. La prolijidad. Y por qué no decir la economía de recursos. Sí. Claro. Bueno, pero esto demuestra que la arquitectura, cuando está bien hecha, ¿cierto?, no es un asunto de grandes apavientos. Fíjate, un material muy sencillo, algo... ¿Este cómo se llama este ladrillo? ¿Este ladrillo es un ladrillo? ¿Princesa? Claro, el ladrillo hecho a máquina. Mira, Washington. ¿Cómo le va? Ay, ya, pero mira la alegría de ella. Sí, este es muy alegre, fíjate. Venga, para acá, ¿cómo se llama? Blanquita. Oiga. A mí, por lo menos, que yo soy sola, una compañía. No, y este perro... Me la regalaron mis hijos. Es brillante. Son muy inteligentes. Ya, 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 venga, dame unos besos, pues. Venga, dame. Oye, ¿y tú sabes que son raza ahora? Sí. Nada. Fox Terrier chileno, pues. O sea, con Dorito terminó dejando su gran herencia, ¿cierto?, que el Washington ahora, efectivamente, es una raza formal. Usted sabe que ahora no les cortan la cola. No. Así que por orden judicial le van a traer una que tiene que pegársela. Disculpe, ¿y usted vive en este conjunto? Justamente vi en ese segundo piso donde están los manos. Estábamos comentando lo bonito de este conjunto, lo bien mantenido. Exactamente. Cómo efectivamente esta arquitectura, que debe ser de la década de los 60, 70. 62 más o menos. Perfecto. Cómo esta arquitectura que tenía la capacidad de, fíjate, de construir un barrio, de escalarse muy bien con el resto, ¿cierto?, sin poner una gran mole y, sobre todo, con un diseño súper austero, terminar por constituir un edificio muy elegantito. Es muy bonito que se hayan preocupado de no poner rejas, de mantenerlo. Exactamente, eso es lo bonito, fíjate, porque se ve más cario. Claro, absolutamente. Además, es que más cario, es tranquilo. Claro. Es tranquilo. Maravilloso. Fíjate, no, y los departamentos son muy buenos, sólidos. Perfecto. Imagina, del 62. ¿Y usted cuántos años lleva aquí? Yo llevo, este, un, tres años. Muy bien, muchas gracias. Un gusto, un gusto. Gracias, señora, adiós. Qué amorosa ella.